¡Echo! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Hoy bien, Bella! ¡Cos! 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 ¡Ah! ¡It's funny! Look at your brother. En couscous, if you say cous, then it will repeat. Watch. ¡Cos! 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 ¡Ah! Tell Daddy. That's funny. I know Daddy told me that joke. Oh, he did. ¡Daddy! Look, Daddy's not eating and he's on tape. . Whoa, Sage! . Ope. On your bum. . . ¡Gracias!